La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Centos. En esta ocasión nos encontramos en un rincón del rincón típico, un restaurante que se encuentra en la avenida Rayón, en la calle Rayón, en un callejóncito muy interesante. Y nos encontramos aquí para hablar de un intelectual, uno de los intelectuales, uno de los escritores más importantes y complejos del siglo pasado en México, quien es José Revueltas. Pues en este 2014 no solo se celebran los 100 años de Octavio Paz y de Efraín Huerta, sino justamente el 20 de noviembre, las casualidades no son coincidencias, se celebran también los 100 años del nacimiento de José Revueltas. Y para platicar de su vida y obra estamos con Emiliano Garibaldi, quien es un docente investigador de la Unidad Académica de Letras, a quien le agradecemos muchísimo que esté aquí porque tiene muchas actividades y recortado el tiempo, como también lo tenemos aquí en el programa. Por eso mismo, Emiliano, nos gustaría empezar, que nos platicaras quién fue José Revueltas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría empezar a hablar de Revueltas a partir de otro crítico, que es Ángel Rama, que hace un estudio sobre las relaciones entre los intelectuales y el poder. Y él, cuando habla de México, él dice que él no encuentra otro país como en México donde los intelectuales tienen tanta fascinación por estar al lado del poder. Él hace un recorrido desde la colonia hasta mediados del siglo XX y dice, en México la mayoría de los intelectuales tienen una fascinación por el poder. Y en ese sentido, yo creo que José Revueltas es la contraparte de esa idea. Yo creo que José Revueltas, como escritor, como intelectual, siempre fue congruente en el sentido de su ideología. Y en ese sentido, siempre fue un crítico de la sociedad y un crítico del Estado, y un crítico del poder, y al que nunca se le pudo fascinar tan fácilmente. Yo creo que algo que se puede rescatar y que siempre se debe rescatar de José Revueltas es su posición política, pero también su posición literaria, su relación tanto con la política como con la literatura. Y en ese sentido, yo veo a José Revueltas como un modelo a seguir de parte de los intelectuales mexicanos, que no se ha tomado mucho en cuenta, que en realidad la mayoría, otra vez, de los intelectuales mexicanos se van hacia esta fascinación por el poder, me gusta estar ahí a un lado del poder, y Revueltas siempre estuvo en contra de ese poder. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una figura rescatable, no solamente en esta parte política, sino que también literariamente. Es un escritor interesantísimo y es un escritor con una técnica narrativa impresionante. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que rescatar estas dos dimensiones de José Revueltas, la política y la literaria. Sí, y que muchos excluyen a José Revueltas justo por esta coherencia, incluso esta coherencia de pensamiento y político. Es muy interesante. Y hablando de José Revueltas como escritor, digamos, ¿cuál sería la poética de José Revueltas? ¿Cuáles son los grandes temas en sus novelas y en sus cuentos? Sí, yo creo que hablando de coherencia, José Revueltas tiene una gran coherencia entre su posición política y su posición literaria, porque muchas veces, muchos escritores pueden decir, no, es que yo lo que escribo es aparte de lo que yo pienso, porque la literatura o el arte debe ser otra cosa, debe tener nada más una dimensión estética y no debe tener una dimensión ideológica. Y en este caso, yo creo que Revueltas encontró una forma, y esto yo quiero rescatar lo que dice Evodio Escalante, encontró una forma de narrar y una forma de hacer literatura que no iba en contra de su pensamiento, al contrario. Evodio Escalante dice que, bueno, él retoma el prólogo que escribe el propio Revueltas y dice, bueno, José Revueltas escribe en el realismo, ok, es realista, escribe dentro del realismo, pero dice, yo creo que Evodio Escalante encuentra un punto de inflexión muy importante en la obra de Revueltas, pero no es un realismo social y panfletario, es un realismo, dice, materialista y dialéctico, en el sentido, y esto lo podemos encontrar en varios sentidos, parte de una poética de Revueltas es este materialismo y la dialéctica que él utiliza. Uno de los temas recurrentes en la obra de Revueltas que a mí me han interesado, es por ejemplo cuando se centra en las cuestiones del cuerpo, siempre hay una referencia hacia el cuerpo en decadencia, sobre todo yo creo que hacia la idea del cuerpo grotesco, este cuerpo grotesco que es ambivalente, que es un cuerpo que se degrada constantemente, siempre vemos en Revueltas fluidos corporales, vemos excrementos, Evodio Escalante habla de una memoria excremental en José Revueltas, entonces siempre vamos a encontrar en Revueltas estos cuerpos que se están degradando, pero no en un sentido decadentista, sino en un sentido otra vez dialéctico, la dialéctica en Revueltas es el diálogo entre el cuerpo y el espíritu, entonces en ese sentido está el cuerpo, la importancia del cuerpo, de los fluidos corporales, pero otra cosa interesante de José Revueltas, que casi no se rescata, y que es muy evidente para mí, es el discurso, la intertextualidad constante con la Biblia, con el discurso religioso, siempre aparece constantemente el discurso religioso, el génesis, la ceguera, no sé, utiliza el mito, los mitos religiosos, y hace este diálogo y esta dialéctica, y hace una reinterpretación de la realidad a partir del espíritu y el cuerpo, entonces, no sé, tiene muchos otros temas por ahí, pero yo creo que ese es uno de los temas más recurrentes. Fuera del aire, platicábamos, bueno, lo comentábamos, en un texto de Elena Poniatowska, que publica en la jornada semanal del fin pasado, recuerda una anécdota que contaba mucho la sobrina de Revueltas, la hija me parece que es de Silvestre, y contaba y decía, mi tío era el escritor mexicano más ruso, y algo quizá hay de cierto, en estos temas también, en estas tragedias, en este sentido trágico de la existencia, de la libertad, y recordábamos esa anécdota de los grilletes con Dostoyevsky, que en una entrevista le dicen, ¿usted quién le da derecho a hablar por el pueblo ruso? Y dice, se levanta los pantalones, enseña las marcas de los grilletes, estando cuatro años en Siberia castigado, entonces dice, este es el derecho que me da hablar por México, por Rusia, Revueltas habla, digamos, también de México y por México, ¿no? Sí, no, por supuesto, y en muchos sentidos, o sea, es más que evidente que Revueltas tenía claras muchas cosas, tenía claro cuándo iba a ser un panfleto, y cuándo iba a ser algo literario, y en ese sentido, cuando es panfletario, pues él va hacia la revolución rusa, y habla de la revolución rusa, y de la importancia de la revolución rusa, y cuando es literario, pues también él hace evidente su admiración por la literatura de Dostoyevsky, específicamente, ¿no? Y pues esto que decías al principio de las coincidencias o de estas cosas, pues él también estuvo en la cárcel mucho tiempo, bueno, más o menos, pero estuvo en la cárcel, o demasiado, o sea, tres veces en la cárcel, Lecumberri, en las Islas Marías, vaya, o sea, nunca es poco tiempo estar en la cárcel. Claro, y yo creo que eso, o sea, más que derecho, es una responsabilidad del propio escritor, ¿no? Que muchas veces dentro del ámbito artístico, literario, nos alejamos de esa responsabilidad, y pensamos, otra vez, ¿no? Que somos privilegiados, y estas cosas, pero yo creo que revueltas, si algo nos puede enseñar a nosotros, los que pretendemos escribir, y los que pretendemos hacer algo creativo, es que también tenemos una responsabilidad, ¿no? O sea, tal vez no dar, ser la voz del pueblo en sí, Porque tal vez sería un poco mesiánico, pero sí rescatar, y ver que, pues que el escritor no está aislado de la sociedad, es parte de los grupos sociales, y es parte de la sociedad, y parte de su responsabilidad es, pues decir cosas, ¿no? No quedarse callado, y yo creo que otra vez, revueltas, nunca se quedó callado, ¿no? También hablábamos fuera del aire de esta, que no se quedaba callado, ni siquiera con sus camaradas, ¿no? Cuando él veía, este, que su partido, que estaba cayendo en, en errores, pues él lo señalaba, ¿no? No se quedaba callado. Sí, justo eso, te quería ahorita como preguntar, introducir, la conciencia crítica, en José Revueltas, o sea, fue crítico, no solo con el poder, fue crítico con el Partido Comunista, al cual perteneció, pero después lo expulsaron dos veces, o sea, lo terminan expulsando de todos lados, y por eso termina siendo marginado, excluido, no solo por el poder, sino por sus propios camaradas, ¿no? La conciencia crítica, en Revueltas, es bárbara, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí fue crítico con el poder en sí, con el poder en general, porque lo que él criticaba era cómo, dentro del Partido Comunista, se estaba haciendo un poder similar al que, al que se hacía de parte del Estado, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que él tenía muy claro que él era, él era crítico, efectivamente con los cotos de poder y con el poder, no pensando en de qué lado está el poder, ¿no? El poder es el problema. Y la corrupción que al final está vinculada al poder, ¿no? Algo así como para ir cerrando, Emiliano, porque lástima, este tiempo es tiempo de televisión, muy corto, pero ya también platicábamos fuera del aire, en este libro de luto humano, un libro, una novela, que incluso se escribe y se publica antes que Pedro Páramo, que seguramente Juan Rulfo leyó, el luto humano, pero hay una parte muy, muy interesante, que estaría ligando con la pregunta que te haría, ¿qué nos podría estar diciendo hoy, en este México tan convulso, en este México tan hasta la madre, tan cansado, ya me cansé, como dijo Murillo Karam, con tanta corrupción, con una casa blanca que nadie les cree que es de la esposa esta de Peña Nieto, con este México que estamos viviendo, ¿qué nos podría estar diciendo José Revueltas? y por qué seguir conservando esta figura del intelectual mexicano, como fue José Revueltas, y nada más citando esto, o sea, dice, algo tan ilógico, tan descomunal, tan extraño, solo pudo ocurrírsele, porque era así la tierra de este país, una tierra tierna, cruel, hostil, cálida, fría, acogedora, indiferente, mala, agria, sin embargo, pura, o sea, esos oxímoron, otra vez esas contradicciones, esa dialéctica, pero, ¿qué ha cambiado de México? ¿Qué nos podría estar diciendo hoy Revueltas de este México? Pues, yo creo que la literatura de Revueltas sigue siendo tan actual, también por la forma en que él escribe, o sea, él está hablando de dialéctica, pues, lo que podemos ver es que la realidad es dialéctica, ¿no? Al mismo tiempo de que nosotros vemos estas, estas cosas terribles que hace el poder, ¿no? Estas cosas que como ciudadanos nos pueden deprimir, al mismo tiempo está la esperanza de que esto pueda cambiar constantemente, ¿no? Cuando vemos estos asesinatos, efectivamente estos desgarros que hace el poder hacia la sociedad, pero al mismo tiempo vemos cómo esta sociedad empieza a levantarse y empieza a decir, esto no es lo que quiero, ¿no? Yo creo que otra vez vivimos en esa emocionalidad dialéctica, ¿no? De decir, ok, estamos hasta la madre, pero también, este, podemos cambiar las cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues, Revueltas señala muy bien efectivamente cómo es esta realidad, ¿no? Es una realidad dialéctica en la que, este, en la que al mismo tiempo podemos pensar en México como una tierra cruel, pero al mismo tiempo como una tierra esperanzadora, ¿no? Por un lado está la crueldad del Estado, ¿no? La indolencia del Estado, pero por otro lado está la esperanza de, yo creo que de esta generación que está surgiendo y que nos está enseñando que las cosas, y nos está esperanzando a todos de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y de que no siempre la realidad va a ser la misma, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que leer a Revueltas actualmente es también muy esperanzador y sobre todo, yo creo que después de leer una novela de Revueltas siempre vamos a ver la realidad de otra manera, yo creo que eso es algo fundamental en lo literario, ¿no? Después de leer a cualquier cuento o novela de Revueltas, la realidad para el lector ya no va a ser la misma, ¿no? Va a ser una realidad completamente diferente. Emiliano, muchísimas gracias por estar aquí, también muchísimas gracias al Rincón Típico por dejarnos grabar este programa aquí, y gracias también a ustedes por seguirnos, nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.